Ya, entonces, este es el programa del curso, este es un curso, como deben saber, de la malla antigua, entonces tiene este programa todavía en formato antiguo y es un curso, de hecho, que no se traspasa a la malla nueva. No tiene un equivalente. ¿Ya? Primero, bueno, explicarles un poco, porque yo llegué a la universidad en el año 2018 y ahí tomé este curso por primera vez, que es un curso bien particular porque es un curso sobre procesamiento de señales, ¿ya? Era un curso originalmente bien matemático donde no se programaba tanto. Y la razón de eso es, bueno, la ingeniería eléctrica y la ingeniería informática hace no tanto tiempo que se separaron. O sea, sí, de hecho, es cosa de ver un poco a los profes más antiguos del instituto y muchos de ellos son ingenieros eléctricos. Asimismo, las ingenierías informáticas y eléctricas hacen no mucho que se separaron, aunque parezca increíble lo distintas que son, hace 20 o 30 años atrás, prácticamente no había mucha diferencia. La ingeniería informática es una ingeniería más o menos nueva, si lo pensamos desde ese punto de vista, en comparación a otras que han estado desde muchísimo antes, como eléctrica o civil. Por esa razón es que este curso estaba inmerso como en el programa de ingeniería informática, un curso sobre procesamiento de señales, un curso que es muy en torno, por ejemplo, al análisis en el dominio de la frecuencia, análisis de Fourier, muy probablemente conceptos que ustedes vieron en los primeros años en el plan común, cursos de cálculo de álgebra, me refiero en particular a la transformada de Fourier, pero que de todas formas, si es que no se acuerdan mucho, o si sienten que tal vez lo que vieron en esos cursos de plan común no fue suficiente, de aquí de todas maneras los vamos a repasar. Pero los vamos a repasar con un enfoque más hacia cómo usarlos dentro de un programa, porque yo creo que eso es lo importante finalmente para ustedes, cómo se usan estas herramientas dentro de un software. ¿Y qué podría querer hacer yo con un software? Para eso, por supuesto, primero tenemos que entender qué es lo que es una señal. Y de eso se trata, el curso está dividido en tres unidades, de eso se trata la primera unidad, una señal, que por supuesto, bueno, por supuesto eso lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, en nuestra próxima reunión, no del próximo lunes, porque el próximo lunes, como saben, es receso, así que en dos semanas más. Esta semana simplemente nos juntamos, nos conocemos, y vemos el programa y les explico un poco cómo va a ser la metodología. Pero la materia, la materia, así, digamos en serio, empieza en dos semanas más. Otra cosa que también yo les podría compartir, además de este programa, es un cronograma que yo me hice, que es el que estoy mostrando acá, donde estamos aquí ahora en esta semana. Entonces ahí está el contenido un poco más detallado, es básicamente lo mismo que yo quiero ver en el programa, pero más detallado que hay en cada semana. Entonces, ¿cuál es el tópico de cada semana? Eso yo también se los puedo compartir. Entonces, en la unidad 1, ¿qué me interesa a mí? Primero, bueno, y algo súper importante que no hemos hablado, es que significa, porque este curso se llama como se llama, análisis de sistemas lineales. Me imagino que a varios les debe saltar la duda de qué es lo que significa, o qué es lo que persigue este curso con ese nombre, ¿o no? ¿Alguien tiene alguna opinión? Yo la primera vez que escucho el nombre me imaginé como sistemas de matrices. Ya. Claro, porque el álgebra lineal es el álgebra de las matrices. Eso haría mucho sentido. Bueno, de hecho, el cálculo vectorial y matricial lo vamos a ocupar aquí, no va a ser como, digamos, la gran estrella, pero igual va a ser importante porque finalmente las operaciones que nosotros vamos a ocupar, lo que nosotros vamos a llamar un sistema lineal, que es básicamente un programita que hace sobre su entrada una operación lineal, y las operaciones lineales se pueden modelar como multiplicaciones de matrices, básicamente. Así que como dice Diego, sí tiene relación con el álgebra lineal. Entonces, un sistema lineal lo vamos a entender nosotros como, como dije, como un programa. Ya, un programa que toma una entrada y produce una salida. Y ese programa va a estar un poco restringido, porque va a estar restringido a hacer solamente operaciones lineales. Ya, por eso entonces lo llamamos sistema lineal. Pero de todas formas, eso nos permite hacer hartas cosas. O sea, el sistema lineal, si bien es restringido en lo que puede hacer, vamos a ver más adelante, vamos a repasar qué es lo que significa ser lineal, ya, en términos de sus propiedades matemáticas, y en qué influye. Como dije, si bien es limitado, obviamente el mundo no lineal es mucho más extenso. El mundo lineal es un poco más limitado, pero tiene la ventaja de que lo que programemos, nuestros sistemas, van a ser sumamente interpretables. O sea, podemos construirlo de bottom-up, o de arriba para abajo. Podemos interpretar fácilmente su resultado. Y además de que son, en general, muy eficientes. Son muy interpretables, son muy eficientes, resuelven tareas que tal vez son simples, en comparación a otros programas, pero que de todas maneras son necesarias. Y, bueno, y la primera palabra del nombre, que es análisis de sistemas lineales, es lo que vamos a hacer nosotros es, primero entenderlos, luego programarlos, luego estudiarlos. Por eso es que es análisis. Vamos a primero entender qué son estos sistemas, vamos a aprender a diseñar estos sistemas, y luego vamos a analizar los resultados que obtienen estos sistemas. Yo dije también que este sistema, entonces, como un programa que tiene una entrada y una salida, y en general, esa entrada y salida es lo que vamos a llamar nosotros una señal. ¿Ya? Que en el contexto informático, en el contexto informático puede tomar muchas formas, pero en general va a ser un flujo de datos. O sea, para nosotros va a ser un flujo de datos digitales que puede ser de índoles muy distintas. De hecho, en nuestra primera clase vamos a dar algunos ejemplos, vamos a dar algunos ejemplos de cómo se originan las señales, o más bien de señales de distinto origen, y cómo analizarlas nos puede dar información súper relevante. Entonces, de eso se trata esta primera unidad. Se trata de qué son las señales, cómo se obtienen, ¿ya? Cómo se digitalizan, digitalizan, porque a nosotros nos interesa solamente la señal una vez que ya está digitalizada, porque así podemos programar un sistema lineal que la puede procesar. Y también vamos a ver aquí análisis de estas señales, cómo se analizan en el dominio de la frecuencia. ¿Ya? Entonces ahí es donde entra lo que mencioné hace un momento sobre transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una herramienta matemática, pero finalmente como toda herramienta matemática también es programable. y lo bueno es que no tenemos por qué programarla nosotros, porque ya está implementada en muchísimos paquetes de software. Nosotros vamos a trabajar principalmente con Python en este curso. Y en particular con las implementaciones de transformada de Fourier y de procesamiento de señales de la librería SciPy. ¿Ya? De ahí voy a hablar un poquito más de eso. Entonces esa es la primera unidad, ¿qué son las señales? Después la segunda unidad es ¿qué son los sistemas? ¿Ya? Comprender conceptos básicos de sistemas lineales. Saber reconocer un sistema lineal. Y finalmente saber diseñar un sistema lineal. Un sistema lineal, de hecho, lo podemos asemejar, de hecho es prácticamente equivalente a lo que sería un filtro digital. Entonces aquí vamos a hacer hartos ejemplos. A mí me gustan los ejemplos cuando los podemos como visualizar y entender. Entonces en el curso de comunicaciones yo hago ejemplos con imágenes. ¿Ya? Porque el filtrado de un tipo de señal particular son las imágenes. Y tú puedes filtrarlas con sistemas lineales y producir salidas. Y aquí en este curso lo vamos a hacer con audio. Entonces, bueno, para nadie debe ser extraño que la palabra filtro usada en audio no debe ser tan extraña. De hecho la mayoría de los software que reproduce música tienen incorporado un ecualizador, un botoncito que nosotros le apretamos como para resaltar, por ejemplo, más algún instrumento que otro. Eso es un ecualizador y eso finalmente es un filtro. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se diseñan esos filtros. Para construir nosotros nuestros propios filtros para ciertas tareas específicas. Entonces vamos a ver, comprender los conceptos básicos, reconocer un filtro, entender las operaciones básicas, cómo juntar filtros y finalmente cómo diseñarlos. Y la última parte es un... Sigue el tema de los sistemas. ¿Ya? Pero esta vez son sistemas un poco más complejos. Porque los sistemas de la unidad 2 asumen que la señal que estamos analizando es estática. O sea, estática, no que siempre es igual, o se refiere a eso, pero se refiere a que yo diseño el filtro y el filtro ahí se queda estático. ¿Ya? Entonces asume que hay un comportamiento de la señal que se mantiene en el tiempo. Pero si una señal es no estacionaria, significa que sus propiedades no se mantienen en el tiempo, entonces este tipo de filtros que no se adaptan, ¿Ya? No son apropiados. Y eso es lo que se trata la unidad 3. Filtros que se adaptan. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos filtros clásicos como filtro LMS, RLS. Vamos a conectar un poco con lo que es Machine Learning, porque finalmente un filtro que se adapta y que aprende de los datos es como el abuelo de lo que hoy en día es Machine Learning. Entonces, esto va a servir tal vez como un poco de introducción a los que no han hecho el curso de Inteligencia Artificial, que veo que algunos que están aquí sí lo han hecho, entonces va a ser al revés, va a ser como un recordatorio de los fundamentos. Entonces, ver filtro LMS, RLS y filtro de calma. La bibliografía, yo trato siempre de privilegiar libros que se puedan leer gratis, o sea, que estén disponibles libremente en Internet. es decir, que no sea necesario de piratear. Entonces, aquí yo todavía no actualizo esta lista. De hecho, creo que tengo demasiados libros en este minuto, la voy a reducir un poco a lo más fundamental, para no marearlo. No es la idea. Así que, esto todavía tengo que trabajarlo un poquito y ahí les comparto el programa definitivo que va a tener una lista un poco más breve. respecto a logística, en términos de evaluación, cada unidad se va a evaluar con una tarea. ¿Ya? No vamos a tener pruebas escritas, sino que vamos a tener tareas en que yo les entrego un problema, más, por supuesto, algunas instrucciones y les pido que lo resuelvan. y las tareas son en grupo. Tengo que, ahí voy a decidir, tengo que decidir de grupos de cuántas personas. Eso, por supuesto, depende de la dificultad de la tarea. Una tarea un poco más difícil va a ser en grupo de más personas. Y, y la ponderación final, la nota final del curso va a ser un 30% la tarea 1, 35% la tarea 2, 35% la tarea 3. Eso simplemente porque considero que las unidades 2 y 3 son, son un poco más, un poco más importantes. En la 1, en la 1 igual nos vamos a tomar un buen tiempo probablemente recordando lo que son conceptos, como dije, del plan común. Entonces, la parte más importante del curso son las unidades 2 y 3. La 1 es como calentar los motores, por decirlo así. Entonces, por eso la diferencia en ponderación. Y el curso no tiene examen. Entonces, se ponderan las 3 tareas, no hay ninguna otra regla como que las tareas tengan que ser todas azules o algo así. Simplemente se ponderan las 3 y esa es la nota final. Bueno, tampoco se controla la asistencia, nunca lo he hecho, y ahora, en este contexto, menos. Yo le agregué aquí lo que serían las adecuaciones para el contexto de emergencia sanitaria. Bueno, la primera adecuación, por supuesto, es que estamos haciendo el curso online y no presenciales. como es usualmente. Para los que no han... Hay varios aquí que me están conociendo por primera vez, entonces no conocen mi metodología, que puede ser un poco distinta tal vez a lo que hacen otros profesores. Este curso tiene dos módulos, que es el de los lunes, 11.30, y los jueves a las 8.10. Y yo lo que he hecho en este contexto es que siempre dejo un módulo con reuniones, digamos, síncronas, como esta, que va a ser la de los lunes, y en ese módulo yo lo que quiero que hagamos son actividades prácticas. Resolver algún problema, por supuesto, primero resolver dudas, si es que existen, y una vez resueltas las dudas pasamos a resolver un problema. ¿Ya? Una especie de sesión de programación en vivo, por decirlo así. Y eso va a ser siempre los lunes a las 11.30 y va a ser usando Zoom. ¿Ya? El horario de las 8.10 no lo vamos a ocupar para reuniones síncronas. El horario de las 8.10 yo lo dejo autónomo. Significa que si ustedes quieren, usan ese horario para avanzar en los materiales que yo les entrego. Si prefieren trabajar en otro horario, por mí también está bien. El punto es que nunca nos vamos a reunir hasta ahora. No nos vamos a reunir a las 8.10. ¿Ya? Ahora, ¿qué es este material? Entonces, a las 8.10 o en cualquier hora finalmente que usted encuentre inconveniente, yo les voy a dejar entonces material que yo llamo las lecciones asíncronas. ¿Ya? y en esas lecciones asíncronas están explicadas un poco acá. Son cuadernillos. Cuadernillos Jupiter. Voy a mostrar de qué se trata de qué se trata esto para los que tal vez no los conozcan. Y videos pregrabados. Los videos pregrabados van a estar voy a abrir inmediatamente esto. Van a estar en YouTube. En en la cuenta del Instituto de Informática UACH. Entonces, el Instituto de Informática tiene una cuenta de YouTube. Un segundo. Entonces, aquí a la izquierda se puede ver hay una lista con playlist. ¿Ya? Yo voy a crear ahora un playlist del Info 183 y voy a empezar a subir los videos a esa playlist. Entonces, les voy a mostrar algunos algunos videos, por ejemplo. Este es el curso optativo que hice el semestre pasado que es el Computación Científica con Python. Entonces, en lo posible yo voy a tratar de subir videos cortos, no más de 15 minutos y no acumular más de una hora de material. ¿Ya? Y eso lo voy a ir subiendo a una playlist. Adicionalmente, las reuniones que nosotros grabemos que usualmente van a ser de una hora, también las voy a grabar. Como las estoy grabando ahora, las voy a subir también a YouTube. ¿Ya? A la playlist. La playlist, cuando la crees, se las comparto por el canal de Slack. ¿Ya? Entonces, un componente de las lecciones asíncronas son estos videos. El otro componente es el material que yo muestro en esos videos, que ustedes también lo pueden descargar, de hecho, esa es la idea. Que ustedes lo descargan, que mantengan una copia local, que interactúen con él, que son estos cuadernillos Jupiter. Bueno, los que ya han hecho inteligencia artificial conmigo o computación científica ya lo conocen. pero veo igual en la lista que hay gente de hecho mejor mejor pregunto. ¿Hay alguien que no sepa lo que es un cuadernillo Jupiter? ¿O todos lo conocen ya? Yo al menos no lo conozco. Ya. ¿El cuadernillo Jupiter o más bien el ambiente Jupiter? Es un ambiente de desarrollo. Esta es la página del proyecto Jupiter, Jupiter.org. Aquí se puede leer un poco de qué es todo lo que hace. Hace mucho más de lo que yo les voy a explicar ahora. Pero este proyecto Jupiter es un ambiente de desarrollo ya que se instala como un servidor, una especie de servidor local dentro de tu equipo. yo lo instalé por ejemplo, te fijas aquí está apuntando a mi dirección a localhost en el puerto 8888 y eso abre una interfaz una interfaz como esta. Entonces dentro de esta interfaz yo puedo ver mi archivo. Esto es básicamente un buscador de archivos y el tipo principal de este ambiente se llama cuadernillo. Entonces yo puedo crear un cuadernillo o puedo abrir un cuadernillo que ya tenga como este. Y un cuadernillo es una combinación un cuadernillo está formado por bloques entonces aquí hay un bloque aquí hay otro y aquí hay un bloque de código es un bloque donde yo puedo correr código Python y ahí esto queda y estas librerías que yo importé quedan en la memoria del cuadernillo entonces el cuadernillo tiene bloques de código tiene bloques de texto que de hecho si uno lo ve por debajo esto es Markdown es un tipo de forma de escribir texto formateado entonces tiene texto tiene imágenes que yo le agregué como estas que están acá que son las que vamos a revisar en nuestra próxima reunión y tiene código también entonces el resultado de ejecutar este bloque ya es este resultado que está aquí abajo entonces yo aquí estoy simplemente creando unas gráficas usando una librería de Python que se llama Matplotlib entonces este cuadernillo uno lo recorre o sea por eso es que se llama cuadernillo porque es como una especie de 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 blog de nota científico entonces puedo leer puedo leer de qué trata la clase ver las imágenes y correr los ejemplos los ejemplos de forma interactiva entonces este tipo de para expresar algunos conceptos yo por ejemplo animaciones como la que se está mostrando acá que van a estar en los videos pero como digo también si uno descarga este cuadernillo lo puede ejecutar en su computador directamente ahora como se descarga este curso está en github este link también se lo voy a mandar es un repositorio bueno está en mi usuario pejoice y el repositorio se llama watch guión info 183 entonces uno simplemente clona este repositorio luego cada semana bueno aquí estoy tal vez asumiendo que saben o que han usado git pueden instalar el cliente de consola o algún cliente con interfaz gráfica eso da lo mismo entonces apretan este botoncito verde y yo la verdad bueno aquí está la opción de descargar este repositorio pero yo lo voy a ir actualizando cada semana entonces mi recomendación es que lo clonen usando usando git o alguna herramienta git con interfaz gráfica para que así cada semana ustedes pueden ir actualizando y viendo los contenidos nuevos de hecho los contenidos ahora solamente son este cuadernillo que se llama 01 introducción que está en la unidad 1 ¿ya? ahora ¿cómo instalar el ambiente de Jupyter? ahí yo les recomiendo que usen un manejador de paquetes que se llama Conda ¿ya? que es un manejador de paquetes tanto de Python de Python pero también de otros lenguajes y yo tengo instrucciones sobre cómo instalar Conda en el curso Info 147 el número 2 que se llama Ambientes virtuales de la unidad 1 y está cómo instalar Conda entonces ustedes pueden seguir estas instrucciones e instalar Conda y yo les dejo este este enlace en el canal de Slack junto al programa junto al cronograma y y al repositorio oficial del curso entonces así ustedes pueden tener listo el ambiente que de hecho no solamente es recomendable por el tema de poder correr las clases sino también porque para las tareas para las tareas les va a servir porque ahí yo les voy a dar por ejemplo les voy a pedir que ocupen alguna librería en particular y con Conda se instala súper fácil no hay que estarse preocupando de la versión de Python que tiene mi computador y qué sé yo eso del programa creo que no me quedaba nada porque ya dijimos cómo va a ser la clase asíncrona después en las reuniones síncronas vemos dudas del material y hacemos un ejercicio ¿ya? como para ir incorporando los conocimientos teóricos y las consultas siempre me las pueden hacer por Slack por Slack es el medio que yo respondo más rápido y también activé la opción de Cibedu que me dé que es una herramienta que la verdad yo todavía no me acostumbro mucho a usar pero como es supuestamente la herramienta oficial voy a tratar de que de que lo usemos más el problema de Slack es que los mensajes se empiezan a borrar entonces en un principio yo creo que voy a estar usando las dos al mismo tiempo pero puede que después vaya transicionando más a usar Cibedu eso con respecto al programa como les digo yo quedo me queda todavía de tarea reducir un poco la bibliografía dejarla más más al grano ¿ya? y enviarles todos los links los links que ya mencionamos creo que no se me olvida nada entonces según el cronograma estamos en esta semana ¿ya? después tenemos la semana de receso y luego vamos a tener nuestra primera semana de clases ¿ya? que va a tratar de introducción al procesamiento de señales vamos a revisar ese cuadernillo 01 de hecho esta semana va a ser un poco distinta porque no hay no va a haber no va a haber materia para que hagamos un ejercicio ni nada por el estilo entonces en esta primera reunión en la semana perdón del 28 de septiembre nos reunimos a revisar todos juntos el cuadernillo de introductorio y luego ya les voy a ir dejando material asíncrono para que para que lo empiecen a revisar de hecho no me parece ni una gracia yo dejarles material ahora para que lo revisen durante la semana de receso si no no es descanso eso no sé si alguien tiene alguna duda alguna inquietud o algo que que tal vez como que lo di por hecho y cualquier comentario voy a tener el compartir pantalla o si está todo claro profe este curso está como optativo cierto yo pedí que lo abran como optativo para los alumnos de malla nueva así que si como optativo uno o dos no daría lo mismo creo que es lo mismo creo que es lo mismo pero voy a confirmar con con Janet pero ustedes no lo ven por ejemplo yo todavía no tengo actualizado si me salen todavía los ramos anteriores ya si a mi también así que estamos todos en la misma ya pero yo le consulto Janet de hecho hoy día tenemos reunión así que puedo preguntar y ahí les digo por el 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 tomo bastante en este curso ya si no hay más preguntas lo dejamos hasta acá yo después les envío los links de la playlist y todo lo que dije así que muchas gracias por venir y y tómense igual un buen receso porque la verdad es que del semestre pasado yo estoy agotado me imagino que ustedes igual eso que estén bien nos vemos profe chao chao gracias